No es un momento cualquiera, este momento, esta noche en Kiev, es histórico de verdad, porque nunca jamás antes se había repetido. Y quién sabe, corriente, si alguna vez podremos volver a ver esto algo de todo parecido en la vida o nuestros hijos. Es que cuando algo dice la historia que es difícil de hacer es por algo. O sea, esto no lo ha visto nadie porque es muy difícil, y lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Y España ha sido capaz de conseguir ese hito histórico, de romper con cualquier apuesta que podía haber y, bueno, ser campeona dos veces de Europa, ser campeona del mundo. Yo creo que, bueno, que es el día perfecto, todos los de nuestra vida son perfectos, pero hoy va que nunca de sentirnos orgullosísimos de ser españoles.